Manfetero R, R, D R, R, R R, R, R Ah, sí Son muchos El look El look Estar enfrente de la cámara Estudiando Porque todo lo hacía Yo cantando Me siento más ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? De sus venas late Cual un corazón Ríe pa' adentro Vamos llegando, llegando Vamos cantando, cantando Para la sierra subiendo Y para el llano bajando Y nos encuentran pariendo Y nos encuentran sanando Vamos pariendo las hijas Vamos los cuerpos sanando Por el cerrito subiendo Y para los campos bajando Y nos encuentran pariendo Y nos encuentran sanando Vamos pariendo los hijos Vamos los cuerpos sanando Y si me acerco a la tarde Me meteré bajo un árbol Porque el camino es muy largo Vamos llegando, llegando Y si se acerca la noche Y no he llegado a mi pago Te pediré mamáquilia Que arrulles hoy mi cansancio Y si me agarras la noche Y si me acerco a la noche Cuando Luis llegado al pago Te pediré Te pediré Luna madre Que arrulles hoy mi cansancio Te pediré Luna madre Luna madre Que arrulles hoy mi cansancio Y si me acerco a la noche tragen Y si capitan Porque senti